¿Sí o no que en la vida tenemos muchos retos y muchos problemas? Ahora, ¿cómo resolver estos retos y problemas? ¿O cómo es la actitud que nosotros tenemos para resolver estos retos y problemas? Porque el punto es que el reto y el problema no va a cambiar. Tu actitud es fundamental. Te voy a contar cómo hago yo y cuál es la actitud que me ha cambiado completamente la perspectiva cuando yo tengo problemas y retos. Sigue el camino, transformate, cambia el mundo, Panasian. Soy Dada Giappamantra de Panasian. Vamos a mirar una cosa. Hay lo que se llama una pelota loca y un huevo. Uno dice, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Muchísima. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tiro un huevo en el piso? Se sale por todas partes y ya se acabó. ¿Qué pasa con una pelota loca? Cuando tú la lanzas en el piso, rebota. No solamente eso, que más duro la lanza y más te rebota. Y me quedo ya en el piso y nunca más me levanto. O soy un guerrero. En este caso, una pelota loca que más duro me tira en el piso y más reboto. Y más me cargo de energía. Porque yo pienso, bueno, listo, la vida me está dando esta bofetata, me está dando este problema. No sé cómo lo voy a resolver. Ok, la manera como lo resuelvo es un punto, pero el punto es la actitud. ¿Cuál es la actitud? Soy un huevo. Me quedo en el piso y lloro. Y digo, ah, la vida es tan dura para mí. Siempre me toca a mí. Esto no es justo. Eso es lo que puede pasar con la gente. Los guerreros, ¿qué hacen? ¿O qué hacemos? Dicimos, yo soy una pelota loca, me tiran en el piso y reboto. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Que todas las veces que tú te llega un problema y tú tienes esta idea, pero radicada, pensándolo, dices, bueno, me está golpeando. Ah, ¿cómo me salgo de esto? ¿Cómo reboto más duro? ¿Cómo voy a usar el ejemplo del Aikido? En el Aikido, ¿qué se hace? En el Aikido no se va a lucha, lucha entre lucha. ¡Bum! No. En el Aikido, la energía o la fuerza del enemigo te llega al frente. ¿Tú qué haces? La koe y la tira para allá. Significa que estás utilizando su fuerza para liberarte. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo qué pasa? Cuando un obstáculo llega a tu vida y te golpea duro, utiliza la fuerza de ese obstáculo para rebotar más duro. Significa que he aprendido de este problema. ¿Cómo me ha fortalecido? ¿Cómo me ha mejorado? ¿Por qué? Porque ese problema definitivamente ha sido un choque psíquico o físico o aún espiritual. Entonces, en el momento en que yo ya tengo esta actitud y lo cojo y reboto más, entonces, ¿qué pasa? Con las personas que no te quieren o que te han dado sus problemas, se sorprenden porque dices, uy, le di este problema tan grande y este tipo se fortaleció. ¿Cómo voy a darle más problemas? ¿Por qué? Porque esa fue la cosa. Que cuando tú eres con esta mentalidad poderosa, solamente piensa la pelota loca. ¡Bam! Te tira en el piso y rebota. Lo que pasa es esto. Si tú miras las personas, los vencidos, ¿sí? Si ha vencido que ha vencedores, todo el mundo tenemos choques. Siempre. La diferencia entre lo vencido y lo vencedor, ¿cuál es? Que lo vencido se tira en el piso, como el huevo, y se quedan allá. Dices, ¡ah, qué pesar! Y el vencedor dice, bueno, me tiraron el piso, voy a rebotar. Eso es. Entonces, yo quisiera que tú te volvieras un vencedor. ¿Por qué? Porque el infinito está ya en ti. Descúbrelo. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.